Usted no prometió la Copa, pero sí lo hizo Sebastián Piñera, y aquí viene un tema que tiene que ver mucho con política, porque hay otra crítica que hace la gente, que Sebastián Piñera quizás utilizó a Colo-Colo como plataforma política, y con una promesa de Copa Libertadores quizás llegó alguna gente a votar por él. A ver, yo voy a hablar por mí, voy a hablar por mí. Porque si hay algo que todos los colocolinos habrán visto, de que durante estos años Colo-Colo no ha sido, en lo que a mí respecta, utilizado políticamente por nadie. De hecho Colo-Colo ha mantenido su independencia, hay gente que se confundió mucho con el hecho que al ser elegido Sebastián Piñera fuese invitado al último directorio en que participó, porque la verdad es que ahí debe entenderse que es muy pocas veces en la historia un director de un club deportivo elegido presidente de la República, y eso es algo que va mucho más allá de la política, es un honor para una institución, mismo que el presidente hubiese sido Sebastián Piñera, Eduardo Frei o cualquier otro. En el caso de Eduardo Frei la verdad es que no hubiésemos tenido que recibirlo, la visita hubiese sido al club al frente, hubiesen tenido el problema que no hubieran tenido donde recibirlo, pero bueno, ese es el problema de ellos. Pero en todo caso eso fue un acto, una cuestión que tiene que ver con Chile, con una cuestión de otro nivel. Ahora, en el club no ha habido política, nosotros no hemos preguntado nunca a nadie que trabaja en Colo-Colo de qué color político es, no tengo idea de qué color político son las personas que están en la administración de Colo-Colo, ni menos los jugadores o cuerpo técnico, y por lo tanto estamos en eso sumamente tranquilos. Ahora, respecto a Sebastián Piñera, son preguntas que le pueden hacer a él, yo creo que muchas veces también las discusiones sobre Piñera se hacen también desde bandos políticos, y por lo tanto unas preguntas van también con una respuesta contenida y otras también, pero en eso no me voy a meter yo. Como usted sabe, el colombiano es sumamente mal pensado, y ese acto en el monumental que usted señala, da para pensar o para querer mirar debajo del agua y decir, ah, invitar a una piñera para, quizás en esa reunión le ofreció el cargo a Gabriel Ristales, etcétera, etcétera. Entonces, la oportunidad para que usted le aclare a la gente qué piensa de eso. Mire, a ver, le insisto, nosotros fue el último directorio que Piñera, como presidente electo, coincidió como director de Colo-Colo y él tenía que asistir a esa reunión, y me parece que para cualquier club del mundo, tiene la obligación de invitar a sus directores, sobre todo si ha sido elegido presidente electo y hacerle un acto formal. Creo que es una cuestión de educación, de estatura y de Colo-Colo. No son bandos políticos. Eso, quien no pueda entenderlo, la verdad es que no va a entender nunca cómo funcionan las cosas en un país. Ahora, desde el punto de vista del cargo que me ha pedido, la verdad, yo quiero ser bien franco. Para mí, asumir el tema del deporte en Chile, que tiene un montón de problemas, como todos saben, y ser capaz de incorporar un millón de deportistas más, programas que más de algunas de las personas que puedan leer esto, espero que sean beneficiadas, para mí es una carga en lo personal gigantesca. Yo tengo que dejar todo, tengo que dejar los directorios de Colo-Colo, tengo que dejar otras actividades remuneradas mías, que con toda franqueza son mucho más lucrativas para mí que lo que tengo que hacer. O sea, créanme que lo que me gané es un tremendo sacrificio, que lo voy a hacer también con gusto como lo he hecho con Colo-Colo, pero beneficios personales en esto, es decir, al revés. Digamos, aquí esto es una carga grande, una carga que se lleva con, espero, con alegría, pero no hay ningún beneficio personal. Sobre este mismo tema, la gran crítica que se le hace y que va a seguir siendo, va a ser el tema de vender las acciones de Colo-Colo. ¿No cree usted que en su puesto como subsecretario en Chile Deportes, cuando le toque decir, por ejemplo, las platas que vayan para las divisiones inferiores de Colo-Colo, que está acogido a los fondos de este organismo, o cuando Colo-Colo quizás quiera volver a la D-Mayor en básquetbol, o abrir una rama de atletismo, y vayan a pedir dinero, ¿no cree que se van a cruzar esos intereses? A ver, en realidad ese es un tema que me gustaría abordar desde otro ángulo, no como una entrevista de Colo-Colino, ¿ya? Primero, yo no... Lo que venía que aprovechar de preguntar. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Yo preferiría que ese tema no lo abordemos aquí, porque no viene de otro... No quiero hablar de lo que viene ahí, ¿ya? Lo único que tú lo puedes editar, es decir. Es que esto fue de las preguntas que más dejaron a la gente. Es que yo, mira, ahí lo que pasa es que hay un tema que... No quiero meterme en temas políticos, ¿ya? Pero, en esencia, yo estoy obligado por la ley a dejar el directorio Colo-Colo. ¿Ya? Yo no voy a vender mis acciones, porque como ya lo he dicho, la ley no me obliga y lo siento como mi bien material más preciado. Y no me obliga, porque yo espero volver a Colo-Colo alguna vez. Entonces, si la ley no me obliga, aprecio lo que tengo y quiero volver a Colo-Colo, son razones suficientes para no venderla, ¿ya? Y no porque alguien tratando de obtener algún beneficio o por motivos políticos haga críticas. Yo llevo 35 años trabajando, he sido presidente de Colo-Colo durante los últimos tres años, y durante todos estos periodos jamás nadie, jamás nadie me ha hecho cargo alguno de haber hecho uso indebido de plata o de cargos. Así que, por lo tanto, esto es un problema moral, y mientras no haya nadie que cuente que yo haya hecho algo negativo, digamos, yo no tengo por qué hacerme cargo de críticas que son totalmente infundadas. Ahora, sí, hay una cosa que me enorgullece, y respecto a la gente de Colo-Colo, que yo durante mi periodo como presidente de Colo-Colo defendí a Colo-Colo, mi primera prioridad fue defender a Colo-Colo en todos lados, ya sea en la NFP, en todos los problemas que hubieron, siempre estuve dispuesto a defenderlo de la forma que fuera. En mi nuevo cargo, eso cambia, yo tengo que preocuparme del deporte en general, pero no por eso voy a perjudicar a Colo-Colo, ni favorecerlo.